No nos han reunido a ninguno, porque no puedo hablar de mentiras, pero luego ellos han venido por aquí. Ellos sí vinieron unos militares muy decentes y vinieron en comisiones y el ingeniero vino por aquí que hasta habló conmigo. Pero de reunión con todo el personaje de aquí, de este barrio, no se ha hecho. ¿No le han dicho cuándo van a iniciar los trabajos realmente en esta parte? No, 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 nosotros no se nos ha dicho nada de eso. Bueno, según ellos han pasado midiendo, pero nunca nos han dicho, se han reunido con nosotros a darnos ningún tipo de contestas, porque yo considero, como ciudadanos, como dominicanos que somos, fundadores de este barrio, llamarnos y decirnos qué van a hacer con nosotros. Ahora, sí, pueden desmoler todo, pero que tienen que ubicarnos, nosotros necesitamos ubicaciones. Bueno, lo que he escuchado, para allá abajo, próximo a Manquitos, que por ahí caen unas cuantas viviendas, el sector Lamara, y es bueno que el sector Lamara por lo menos los reubiquen, porque cuando llegan inundaciones, eso vengamos de décadas diciendo que los reubiquen en un lugar apropiado y decente. Además de la bomba, no estamos siendo afectados, pero que no dan respuesta a las autoridades civiles, eso es lo preocupante. Gracias.